Hola, bienvenidos a este tutorial creado por Monster Sharingan Hoy les voy a enseñar a descargar un programita para que su barra de tareas sea transparente Y gracias a Rayaleo600 por su SuperTU para personalización de la PC Les voy a dejar el link de descarga de su programa El mismo lo creo, mi respeto es para el hace muy buenos videos, les voy a dejar el link de su canal Bueno, ahora si a lo que vamos, vamos a ir a este link, yo se los dejo en la descripción del video Se llama Transfer 1.4.2 Les dan clic aquí en descargar Dan clic aquí en descargar otra vez Esperan unos segunditos y les aparece la ventana del programa, le dan aquí en guardar archivo Ya terminan Ya que termine la descarga, pues ya Les queda Les queda algo como esto Ya lo ejecutan Lo instalan Le dan aquí en next Acepto Next 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 Instalar Y otra vez next Y ya le dan aquí La palomea en esta opción Room Transfer Y le dan aquí en terminal Ya van personalizando la La transparencia de la barra Pueden hacer que no se vea Se vea muy transparente La verdad si está muy bueno este programa Que lo voy a dejar así Pueden hacer que este programa inicie con Windows Windows, perdón Está muy bueno Yo la verdad Me lo quedo Bueno, eso es todo Saludos a mis socios Y a tutoriales regaleo Y a todos los que ven mis videos Gracias Suscríbete, califica y comenta Bye Bye